Les conozco la cocina ¿Puedes decir que se puede arrimar allá? 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 Bueno, recorriendo aquí la casa Nacaime. 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 Centro de Educación Ambiental. Con mucho gusto me presento, soy tu hogar, estás conmigo, reflexiona y duerme en mi querido interior amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.